Los descartes de primera división son objeto de deseo de la mayoría de los clubes de la categoría de plata. Tomás Alarcón, centrocampista del Cádiz, es uno de ellos, y antes del cierre del plazo tendrá que decidir entre las tres principales propuestas que tiene de segunda división, que son Cartagena, Mirandes y Alconcor. Recordemos que el chileno de 24 años debe abandonar al Cádiz antes del 2 de septiembre, o si no se quedará sin jugar durante todo lo que resta del año, al no ser considerado. En Basay, el club de Cartagena es la entidad que más interés ha mostrado por él, aunque también cuenta con ofertas del fútbol mexicano, argentino y chileno. Pero su única intención pasa por asentarse en Europa, por lo que su destino parece decidido entre Cartagena, Mirandes y Alcorcón, clubes pertenecientes a la segunda categoría del fútbol español. Gabriel Ruiz Tagle fue formalizado recientemente por utilizar información privilegiada para la venta de sus acciones en Colo-Colo, las que se llevaron a cabo en 2018. Según informó al desconcierto, la audiencia se produjo el pasado miércoles 16 de agosto, mediante Zoom, en la que había una solicitud del Ministerio Público de condenarlo a arresto domiciliario y arraigo nacional. No obstante, la decisión de la justicia fue realizar una investigación de 120 días para investigar el hecho, la que será apelada. Cabe recordar que en 2019 la Comisión para el Mercado Financiero sancionó a Ruiz Tagle con una multa de 200 millones de pesos por el mismo hecho, decretando un impedimento de 5 años para ejercer cargos en sociedades anónimas. El pasado 21 de julio del 2022, el jugador de Universidad de Chile, Jonathan Andía, fue detenido por carabineros tras negarse a realizar un control de alcotés, mientras se encontraba manejando en estado de ebriedad. Además, en su momento, las autoridades detallaron que no solo se rehusó a someterse a la prueba de alcotés, sino que también ignoró una señal de semáforo en rojo y portaba documentos vencidos. Luego de más de dos años, desde que ocurrió esta situación, Andía fue sancionado con la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de dos años. Además de esta medida, Andía tiene la obligación de efectuar una donación de 80 mil pesos a la entidad de bomberos de la Florida. Alexis Sánchez cumple un día más sin tener su futuro definido. Ya han pasado más de dos meses desde que se decidió no renovar su contrato con Olympia de Marsella y afrontar el mercado como jugador libre. Parecía una jugada estratégica para asumir un desafío mayor. Sin embargo, hasta ahora no le ha traído retos esperados al delantero chileno, quien empieza a quedarse sin mucho margen de maniobra. En las últimas horas, el periodista Francisco Romano entregó más detalles sobre el futuro de Sánchez, apuntando lo siguiente en Twitch. Cuando le llamaron de otros equipos de Inglaterra y España en los últimos días, siempre respondió que quiere darle prioridad a esa esperanza, jugar en Inter de Milán. La radical posición del Tocopillano llama la atención en Europa. Cada vez más clubes tienen sus planteles cerrados y le entrega al equipo italiano el control de las negociaciones. El Inter lo ve como una buena opción de mercado, sin embargo no tiene prisa al contar con cuatro delanteros y hasta ahora tampoco ha podido avanzar en una posible venta de Joaquín Correa. Él ha apuntado a salir en el elenco lombardo, para concretar el arribo de Alexis Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!